Ya llegó Ya llegó Serico el Bailador Les va la fama el San Nicolás Ya llegó Serico el Bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó Serico el Bailador Es un buen amigo, nunca es presumido Y metió en los bailes botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de montón Con amor Para todas las del Moñito Rojo Que le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y empezó a tartamudar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del Moñito Rojo No me quisiera yo casar La del Moñito Rojo El 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 Moñito Rojo Quiere bailar 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 el Moñito Rojo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y al menear a su cadera, sonriendo altanera, me dice ¡Baila! ¡Baila! Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la tupia sea rosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la tupia sea rosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos Con amor para todas las muchachas lindas ¡Ey! 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 Y yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitica que me dice tu mayabita Si me dicen la guayaba, pero... ¡Pipiripao! Si me dicen la guayaba ¡Pipiripao! Porque me siguen las mujeres ¡Pipiripao! Yo soy el hombre que las quiere ¡Pipiripao! ¡Dale! 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 Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Y tus cuerpos pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena ¡Ey! ¡Macarena! ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Y tus cuerpos pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena ¡Ey! ¡Macarena! ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la cura de bandera de muchacho Se la dio con dos amigos ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la cura de bandera de muchacho Se la dio con dos amigos ¡Ay! Y que tal si seguimos Y que tal si seguimos Y que tal si seguimos La van a bailar, la van a y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar La van a bailar, la van a y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar La van a bailar, la van a bailar y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar Y que tal si tú no la bailas se te puede disparar Aplaudiendo todos Aplaudiendo todos Muevan la colita Muevan la colita Mueva la colita, mueva la colita Dense un besito, dense un besito, dense un besito ¡Háganlo un relajo! Con unas danzas locas quiero verte hoy Espero en el momento y que escuche tu voz Y cuando al fin estamos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Baby, amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailarlo así tiene sentido Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo, moviendo así se siente de lo lindo, bailarlo así se siente divertido Bailar cachete con cachete, juntar pechito con pechito, mover ombligo con ombligo Y si nos gusta juntamos todos los seguimos ¿Y qué tal si salimos? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Cachete con cachete, pechito con pechito, ombligo con ombligo Y qué tal si juntamos todos los demás, todos los demás, todos los demás El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me fingiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llegó Y ahora sola quedo yo, con mi llanto Por confiada en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Soy la sombra de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar Cálmate en mí, bebo siempre de tu mano Como oveja en tu rebaño Y te odio y te amo muy a pesar de mí Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Y te aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presto cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos a tu ley y convicción Al sonar los tambores Esa negra se amaña Al cortarte la caña Va gozando sus amores Es mi negra Soledad La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba Con su pollera colorada Por eso le digo a mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Ay como sandunguea la negrita Soledad Con su pollera colorada Vaya pa' acá Mi negra ponte a gozar Con su pollera colorada Esa negrona sabe mucho que caramba Con su pollera colorada Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Ay, ey, 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 ey Yo tengo una chiquita Que le llaman la pelusa Que nunca se pone busa Parece una muñequita Cuando baila es muy bonita Cuando baila es muy bonita Yo tengo una coqueta que le llaman la violeta De Japán en las casetas, en los parques y banquetas Nunca pierde la chaqueta Nunca pierde la chaqueta Yo tengo una chiquita que es simpática y bonita Cuando saca la lengüita en los bailes siempre grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito pelusa Que te están tirando ya Mira, mira como baila la pelusa Que te están tirando ya Rico, 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 rico la pelusa Que te están tirando ya Mira como goza mi chata Que te están tirando ya Queremos que todos nos baile la pelusa Queremos que todos nos baile la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hiela Que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto O es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada Sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se acuerda en mi ventana Eres dueño Del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanzas Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Traía sol y palmera Eres piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mi tristeza Y devuelva a mí la calma Eres dueño Del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanzas Del calor sobre mi almohada De mis sueños y esperanzas De mis sueños y esperanzas Gracias.